Se cumplen seis años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en México y la identificación de los restos de uno de los jóvenes lejos del lugar donde se suponía que habían sido asesinados marca este aniversario rodeado de múltiples implicaciones políticas y judiciales. El hallazgo de huesos de Cristian Alfonso Aguilar bajo el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador no solo dio un impulso a la investigación sino que desterró la versión de la administración de Enrique Peña Nieto conocida como Verdad Histórica. Alejandro Encinas, subdirector de Derechos Humanos del gobierno y encargada de liderar la nueva investigación. Aquí el compromiso que tenemos es que nosotros vamos a decir la verdad, por dolorosa que ésta sea, pero no vamos a inventar una nueva verdad histórica ni vamos a generar falsas expectativas ni a simular con este dolor, frente al dolor de los padres y madres de familia. Según la polémica versión de Peña Nieto durante la noche del 26 de septiembre de 2014, los 43 estudiantes de la Escuela para Maestros de Ayotzinapa fueron detenidos por policías corruptos en Iguala y entregados al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el vertedero de basura de Cocula. Esa verdad histórica fue cuestionada por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su grupo interdisciplinario de expertos independientes, que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar. La primera medida de López Obrador al asumir el poder en diciembre de 2018 fue crear una Comisión de la Verdad con la participación de las familias y la Fiscalía para reiniciar la investigación que dio un primer resultado el pasado julio, la identificación de Cristian. Los restos verificados en un laboratorio suizo habían sido hallados en 2019 en Cocula, pero lejos del basurero, por lo que se tumbó la versión oficial. Gracias por ver el video.